¿Realmente qué es un ambientalista? En este podcast desmentiremos mitos, estereotipos y creencias limitantes. Aprenderemos cómo estos ambientalistas imperfectos empezaron como tú y como yo, una bolsa reusable a la vez, una botella menos, hasta convertirse en un estilo de vida. ¿Y cómo es que crearon proyectos increíbles que están sumando y transformando el mundo hacia algo mucho más consciente y equilibrado con el medio ambiente? Mucho gusto, yo soy Chantal Chalita, empecé como mercadóloga y terminé como ingeniera ambiental y hoy en día soy consultora y blogger del medio ambiente y soy una loca empedernida que cree que la solución a todos los problemas ambientales están al alcance de tus manos. A mí me convirtió en ambientalista un video. Espero a ti ser este podcast y te des cuenta como tú también eres un ambientalista y tienes el poder de transformar el mundo. Gracias por estar aquí. Esto es Ambientalista Imperfecto. Bienvenidos a otro episodio más de Ambientalista Imperfecto. El día de hoy vamos a platicar de un tema de lo más interesante, de cómo emprender, crear valor y llevarlo a que cruce fronteras. Y lo vamos a ver con un hombre que empezó creando una organización sin fines de lucro que se llama Bodai, para después ser el estratega de marketing y medios de Airtex Latinoamérica y se trajo la primera Ocean's Week de Latinoamérica a México. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Alex Rodríguez, fundador de Bodai. Soy norteño, pero ya un poco de la Ciudad de México. Tengo mucho tiempo viviendo acá. Y pues muy feliz, ¿no? Muy feliz. Creo que tenemos ya varios años siendo amigos. Entonces no es lo mismo como venir a platicar con una amiga, nada más como alguien que no respeta tu carrera o que no ha visto este crecimiento o simplemente este esfuerzo que creo que mutuamente hemos visto el uno del otro. Está padrísimo nuestra historia porque, tristemente yo no me acuerdo, pero nos conocimos en un elevador y desde ahí empezamos a platicar y sí, se han interconectado nuestros caminos como 40 mil veces. Hemos visto así en dónde fallamos, cómo nos levantamos, cómo nos ayudamos. Y justo yo vi empezar Bodai. Entonces, para los que nos están escuchando, cuéntanos un poco. ¿Qué es Bodai? Pues Bodai nació en un momento donde las redes sociales estaban haciendo un boom, ¿no? Entonces, en mi pensar, en mi filosofía, veía que todos estaban queriendo vender un producto, aretes, lentes, pulseras, a través de las redes sociales. Y dije, ¿por qué no vendemos un ideal, no? ¿Por qué no vendemos algo más profundo que solo un producto? Entonces, siempre he sido apasionado a la naturaleza. Soy un ingeniero que se enfocó en temas medioambientales. Entonces, dije, hagamos, ¿no? Hagamos como un tipo blog. Sí quería hacer una organización al mismo tiempo, pero sabía que era difícil. Y empezó con nombres muy, muy genéricos, ¿no? Como Sustain México o Greenpeace, como que, no, Greenpeace, que ya no es como por la paz, que sea por favor. Y llegamos al nombre de Bodai. Oye, Greenpeace está bueno también. Sí está bueno, pero íbamos a tener problemas legales, ¿no? O sea... No, aparte, todo tiene que ver con green, con eco, con verde. Si yo estaba en las mismas y empecé con green, mientes, no te puedo decir nada. Entonces, pues una serie de personas empezamos a dar ideas y dijimos como, hey, busquemos algo en sánscrito, busquemos algo profundo. Y la palabra Bodai justo es de este idioma y significa el despertar de la conciencia. Porque a lo que llegamos es que más que tener un problema ambiental, tenemos un problema de falta de conciencia de las personas. Entonces, como que de ahí iba. Tuve la oportunidad de ir justo cuando se estaba creando este proyecto a la India y como entender más la profundidad de la palabra. Y la profundidad viene como el acto, ¿no? Como que Buda es como el maestro. Bodai es como el árbol donde fue este despertar. Pero la acción es Bodai, ¿no? Como el momento que te entra el rollo, ¿no? Y que dices como, ya quiero cambiar toda mi vida. Y creo que hoy en día eso es lo que buscamos, pues, inspirar, ¿no? Digitalmente o en acciones o simplemente volteando a ver a los ojos y contándole una historia personal. Cómo un momento en tu vida puede cambiar todo para ti y para los demás y pues para el planeta, ¿no? Ay, me encantó. O sea, de verdad, sí sabía lo que significaba, pero no sabía la raíz de... Más bien, ya me habías contado que Bodai significaba eso, pero no me sabía toda la historia y trascendencia y ese momento como guau de despertar de conciencia a Bodai. ¡Qué bonito! Claro. Y pues empezó a ser este... ¿Hace cuántos años fue? Esto fue en el 2016, hace seis años. Ok. Y la constituimos, empezamos a tener buena asesoría. En ese momento llevaba la parte técnica una investigadora que lo hizo muy académico, como que no lo hizo como environment for dummies, ¿no? Era como información muy densa. Entonces, nuestra audiencia era como muy apasionada, ¿no? Interactuaba mucho, no existían estos algoritmos ni estas estadísticas de ¡Ah, tu gente es de tanto! Entonces empezamos a ver como mucho valor y entendimos algo ahí que fue... Que gente tenía millones de seguidores, pero ¿bajo qué, no? ¿Bajo qué segmento? Como, ah, ok, vendiendo donas, poniendo a mujeres en lencería. Pero tener muchos seguidores con una acción, es decir, hablando a lo mejor de hongos que están curando el cáncer. O estar hablando de una ballena que produce tanto para ayudar a balancear el ecosistema, ¿no? Entonces, como que ahí encontramos un nicho y ese blog, esa idea digital se empezó a volver realmente ya un proyecto de campo y empezamos a avanzar, avanzar, avanzar. Ahorita tenemos cuatro proyectos principales dentro de la organización. Pues a ti te tocó estar yendo a la oficina un tiempo, viendo ahí como queríamos. Porque creo que es algo importante en esta conversación. Es muy difícil encontrar el rumbo, pero creo que lo importante en ello es la constancia, ¿no? O sea, muchas veces, hasta en los tiempos de los piratas, ¿no? No sabían a dónde iba el barco, pero le seguían y le seguían hasta que veían tierra firme. Creo que Bodai tiene un poco de esa energía, ¿no? Me tocó totalmente. ¿Y esos cuatro proyectos en qué están? En los que están, el primero, el más fuerte en su momento, fue Fungi Bodai. Que era como estudios y como mucho research y mucho contenido del mundo de los hongos. ¿Por qué? Porque casi no es conocido. Se me hace que en México... Apenas está empezando, ¿no? Como que ya está agarrando fuerza, gracias a Dios, porque sí, o sea, es una locura. Sí, pero aún así tenemos solo como identificada el 10% de las especies que existen en nuestro país, ¿no? Y también, como que siempre decíamos esto, cuando te dicen la palabra hongo, piensas inmediato o en champiñones en una pizza o como en un psicodélico o algo. Ajá, el personaje no va agarrando la fiesta. Y no tiene nada que ver. Más del 90% no tiene que ver. Hay una diversidad de especies increíble. Entonces, ese fue el primer proyecto que fue como agarrando fuerza. En la pandemia tuve el placer, después de vivir un tiempo en la ribera de Nayarit y hacer alianza con una organización que se llama San Pancho Toodles. Y empezamos como a hacer técnicas para cómo rescatar los huevos de las tortugas, que principalmente como el problema es el humano, ¿no? El humano que hay un mercado negro de los huevos, que es bastante bueno, o sea, bastante. Pagan mucho por ellos. Entonces, tienen técnicas. No bueno, codicioso, caro. Sí, claro. Valió. No, es que valió tampoco. Todo es respectivo. Y pues ahí estuve cuatro meses, hicimos alianza, hicimos contenido. Hasta el día de hoy les mandamos voluntarios. Yo me muero por ir. Justo no pude esta temporada, pero creo que es algo muy bonito. Y parte de esto es como invitar a la gente a que se involucre. Es totalmente gratis, como que nada más tienes que pagar que tú estés ahí, ¿no? Tu tiempo estando ahí, pero ser voluntario, que te enseñen. Sí, el aprendizaje es lo que te van a aportar ellos. Nada te cuesta y es muy barato a la vez, ¿no? O sea, te puedes gastar más en una fiesta, un fin de semana. Entonces, traes lo de los hongos, traes lo de las tortugas. ¿Qué otros proyectos trae Boda hay? El tercero creo que es el que yo considero... Bueno, entre el tercero y el cuarto es una locura. Pero el tercero se llama Scholar Kid. Estuve luego en el Pacífico Mexicano, en Puerto Escondido. En pandemia estuve... Yo soy hijo del Pacífico, entonces estuve moviéndome en todo el Pacífico. Y un chavo ahí muy movido me presentó a una chava de Londres, Soraya Grace, que le quiero agradecer mucho a ella, que hizo un programa que se llama Scholar Kid, porque ella muy chavita no tuvo el acceso a la educación. Pero era una persona pues muy, muy trabajadora, muy lista, muy bien parecida. Entonces se movió y empezó a dar cursos, no solo de medio ambiente, sino de inglés, de creative thinking. O sea, como... Sí, pensamiento creativo. Ajá, pensamiento creativo y también como personal development, cómo manejar tus finanzas. Entonces, como que dialogando y teniendo diálogos constantes, me dice, no es nomás enseñarle a las futuras generaciones de medio ambiente, porque yo era como medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente. No, si no es medio ambiente, no vale, no importa. Y entendí y me sensibilizó ella en cuanto a eso. Y sensibilizándome en ello, empezamos a hacer como una alianza poco a poco. Empecé a mover y me dijo, me encantaría meterlo el programa México. El programa empezó como en países asiáticos muy pobres. Entonces le dije, claro, empecé a mover relaciones, empezamos a subtitularlo. Ya en ese momento el equipo de Bodai tenía más fuerza. Nuestra project manager, que es Natalia Naranjo, es una chapa súper movida. Entonces ella misma como que bajaba la información, se aventó todos los cursos, doblaba todo al español. Le empezamos a meter mejores videos, mejores cuestiones creativas. Es totalmente gratis. Lo pueden buscar como ScholarKid.com. Y son muchos cursos de maestros distintos alrededor del mundo, en donde pues ojalá más personas se acerquen para su mar. Ahorita actualmente estamos en la zona noroeste, como enseñando este programa para niños, principalmente en Baja, Sonora y Sinaloa. Pero nos gustaría bajar pues a todo el Pacífico, no necesariamente con todos los cursos, pero a lo mejor los adecuados según la comunidad vaya. Pues si alguien ahí que esté escuchando quiere llevarse el proyecto al centro y al sureste del país, por favor contacten a Bodai. Qué increíble. Y el cuarto, ¿cuál es? El cuarto fue como el boom, por decirlo así, de entender el mundo internacional, de entender el mundo de las relaciones. Y fue Ocean's Week México, que fue este año, el 2022. Yo soy parte de EarthX y he entendido mucho estas comunidades ambientales internacionales. Como que muchas veces, como mexicanos, no entendemos que hay un flujo de apoyo. Hay también como asesorías a los que levantamos la mano, ¿no? Pero no nos atrevemos o simplemente no tenemos el espacio y la guía para llegar a ello. O el conocimiento, ¿no? Oye, antes de que entremos al tema de cómo hiciste estas alianzas internacionales, ¿cómo llegaste a todo este tema de salirte de México y esta visión internacional, global? Te tengo una pregunta que creo que muchos de los que están escuchando también se la hacen constantemente. ¿Realmente sí llegan los recursos de estas organizaciones a las causas? Claro, claro. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo puedes saber? Yo creo que ya hay, o sea, áreas de monitoreo, por decirlo así, donde exactamente sabes porcentualmente a dónde se van los flujos. Que estos flujos, los que estás diciendo, es el flujo de impacto. Es decir, por ejemplo, yo tengo un asesor en Ocean's Week que me dice, ok, te vas a gastar tanto en el DJ de la fiesta, ¿no? Y en la comida, y en las luces, y en la instalación que vas a sensibilizar. Y te preocupa mucho porque es tu manera de enamorar el tema medioambiental con el arte. Pero ¿el impacto dónde? Me dice, si no hay impacto, no me involucro. Y si no me involucro, no vas a tener a la OCDE, no vas a tener a la ONU, no vas a tener a Conavio, porque es el que me da el acceso a las instituciones que validan esto. Entonces creo que es importante para los líderes ambientales ejercer esto en su misma comunidad, ¿no? Es decir, si tú, Chantal, me dices, oye, quiero hacer algo con boday, yo te voy a decir, bueno, pero ¿dónde está el impacto, no? Ya me contarás también del podcast, ¿dónde termina? Ok, gracias por resolvernos esa duda, porque hasta yo la tenía. Y te quería preguntar, ahorita que mencionaste lo de la música, yo sí te conozco en ese aspecto, pero me encantaría que los que nos están escuchando sepan ¿Cómo es que metiste? Ya hablaste el tema de la organización, sin fines de lucro, los proyectos, pero yo sé que eres un apasionado del arte y de la música. ¿Cómo es que lo metes en conjuntos? ¿Es este como combinación de los dos? Pues ya en ese momento llevábamos varias cosas a nivel digital, varios proyectos. Y estoy en una conversación con un gran amigo, Diego Ibarra, y me comenta, me dice, oye, escúchate esta banda, Midnight Generation de Fernando Mares. Me dice, la van a romper, o sea, neta, la van a romper. Ayudémosles, hagamos equipo. Y hoy por hoy es una banda súper exitosa. Me atrevo a decir que va a ser de los productores, o es de los productores musicales ya más grandes del país, ha colaborado con gente sorprendente. Y pues me metí en el entourage, ¿no? Empezar a vivir la emoción de estar atrás, el escenario, la energía de estar viajando jueves, viernes, sábado, domingo. Y al mismo tiempo ya se empezaban a reír porque era como, busquemos no utilizar plástico, o pillamos en los vuelos que nos compren el bono de carbono, ¿no? Como estas cositas y estos detalles que se empiezan a volver valor en la industria. Pero creo que el valor principal, claro, es que el artista, el músico, este que tiene una sensibilidad, acepte los ideales ambientales. Pero más que nada creo que es nosotros como ambientalistas, ¿cómo canalizamos ese arte, ese vehículo para sensibilizar? Este fin de semana pasado estuve en una experiencia que se llama The Way of Rain de Robert Redford. Fue como la premier en Estados Unidos, en Dallas. No he tenido un momento más bello y más profundo como ambientalista de ver una orquesta filarmónica con una producción audiovisual diciéndome actualmente la crisis ambiental sin hablar, sin ninguna palabra. Luego Robert Redford sale y narra, ¿no? Hace como una narración muy corta. Pero estoy seguro que abogados, ingenieros, bloggers han querido sensibilizar a esas personas que estaban ahí y nadie lo hizo como ese momento. El arte es una de las herramientas principales y como yo le llamo un vehículo para ayudarnos en este planeta. Y aparte el artista es súper chido, es como el ambientalista, ¿no? Se siente solo, se siente confundido, un día está arriba, un día está abajo. Entonces, permitámonos hacer más alianzas en ese tema y también busquemos, ¿no? O sea, retomando un poquito ahorita lo del Oceans Week, este primer Oceans Week estuvo Caloncho y Alex Sintek hablando desde sus trincheras como qué estaban haciendo ellos por el medio ambiente. Y yo digo, órale, ¿no? Estaban las instituciones, estaban los research, estaban los empresarios, pero ahí estuvo el músico, ¿no? El artista, el que dice, oye, yo invítenme y levanto la mano y aquí estoy, ¿no? Entonces, invitaría yo con esta conversación a más artistas a que hagamos alianzas y experiencias increíbles. Ay, me encantó. Qué bonito. Sí, como que siento que cada uno está tan enfocado en su tema. Nosotros los ambientalistas, o si yo hace poquito estaba platicando aquí detrás de cámaras, que estoy tan metida en mis temas ambientales que me la vivo en Narnia. O sea, en todos los otros temas no sé ni de qué hablan. Entonces, sí creo que también medio ambiente, sin los seres humanos, pues no funciona. El planeta sin nosotros está perfecto. Nosotros somos el problema, somos la solución. Entonces, hacer esta interconexión de todos los medios es justa y necesaria y qué bonito poner en la mesa que el arte puede trabajar y fusionarse con la sustentabilidad. Claro, pues creo que no es el hilo negro, ¿no? También tenemos que voltear a ver, volviendo a lo internacional, grandes diseñadores, grandes artistas en todo el planeta lo que están haciendo. En el 2019, en la Semana Climática en Nueva York, tuve la oportunidad de conocer un museo que se lo recomiendo mucho a todos que se llama Arcadia Earth. Está en Broadway. Y es un museo de 17 instalaciones que todas tienen como una temática, la carne, los plásticos, y es inmersiva, es sensorial. La instalación más impactante para mí fue una instalación donde se utilizaron más de 40 mil bolsas recicladas e hicieron como una cueva para representar el blanqueamiento del coral. Entonces, si yo te hablo del blanqueamiento del coral y te digo, oye, es una de las crisis climáticas que tenemos y hablamos en una conversación y dicen, ah, bueno, Chantal y Adrián están locos y se les queda un poco grabado. Pero si los llevas al museo y lo visualizan y luego les dices, ¿sabes en cuánto tiempo esas 40 mil bolsas se consumen en Nueva York? O sea, les preguntas, los expones. Ahora te pregunto, ¿en cuánto crees que se consumen esas bolsas? No sé, ¿en cinco segundos, un segundo, un minuto? Pues mira, muy bien lo dijiste, un minuto, ¿no? Mucha gente dice, no, dos días, una semana, un minuto. Bueno, pero porque ya les sabemos el tema, pero sí, la gente como que no dimensiona. Hace ratito estábamos grabando otro podcast también de la moda y estaba diciendo, May, como se llena un camión de basura de esos grandotes, cada segundo derropa así a un basurero, a un tiradero clandestino. Entonces, sí, como que necesitamos esas representaciones físicas, ¿no? Manifestaciones ya tangibles de qué está sucediendo para poder sentirnos relacionados. Sí, pues como el tema ambiental a veces es ambiguo, o no ambiguo, muy amplio, diría. A veces no lo sentimos, no es tangible. Entonces creo que esto, y eso fue parte de una de las intenciones de Locians Week, ¿no? Locians Week como que llevó un área musical. La área más importante fue la de los paneles, como gente dialogando, un diálogo abierto con la audiencia, con expertos, súper chido. O sea, me atrevo a decir que Mario Roldán, el director de la OCDE, dijo, oye, qué interesante, ¿no? Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es Ocean Week? Porque ya me estás diciendo qué sucedió en el evento, quién vino, Caloncho, Alex Intec, todo. ¿Pero qué es Ocean Week? Ocean Week nace de las Naciones Unidas. Como el día de celebración mundial por nuestros océanos. Y esto es en la semana del 7 al 10 de junio. El día es el 8 exactamente. Y nace y en Nueva York empiezan a hacerlo varias veces. Lo empiezan a hacer también algunos en Europa. Como que es la celebración a nuestro océano, al mundo del mar, ¿no? Entonces justo yo ya había visto esto, ya había participado. Y se me hacía raro que nadie lo hiciera en México. Y cuando regreso de Airdex, del evento, de conferencias y demás, está justo el Fashion Week de México. Digo, órale, el mexicano es muy bueno haciendo fiestas. El mexicano es muy bueno poniéndose la camisa. Qué raro que tengamos un Fashion Week y no tengamos un Ocean Week. Si lo que más presumimos como mexicanos es el mar. O sea, como mexicano tú inmediatamente dices, no, el mar, el Caribe, el Pacífico, la comida. Entonces, ¿por qué no hacemos una celebración de esto y juntamos a los actores principales para que la conversación sea digerible? Digerible, vaya, que no sea solo técnica, sino digerible para cualquier persona. Entonces, los objetivos principales fue eso, ¿no? Como sensibilizar a la gente, darle información concreta, darle una área de oportunidad, de conocimiento, de fondeo. Decir, oye, expon tu proyecto. Y de ahí, bajo áreas específicas, que es los paneles. También como diciendo, oye, los ambientalistas también podemos hacer moda. Hicimos un área de una pasadera. Y también una manera muy estratégica de decir, si la Fashion Week trae gente por las modelos, por este mundo enriquecedor de belleza y de sentir, pues hagámoslo también, ¿no? Hay que llevarlo a los océanos. Hay que llevarlo a los océanos. Hay una parte de arte, fotografía, instalación. Hicimos una instalación inmersiva, con luces, con como redes, arpillas, recicladas. Luego tomando fotos, estaría súper chido que las tuvieras. Como ya no del blanqueamiento del coral o así, sino como tomando la narrativa de las Naciones Unidas, que fue la revitalización de nuestros océanos. Entonces, era como darle vida, como muy colorida. Ahí lo hizo uno de mis socios. Él es un experto en el mundo digital. Alonso Rodríguez, de Mares de México. Lo máximo, yo me fui con ellos a Xcalac y mi respeto. De hecho, lo quería invitar también a este podcast para que fuéramos los tres. Ya me tocará en otra ocasión, pero anda de viaje, salvando océanos. Entonces, él es el que le da la narrativa un poco audiovisual. Y ya no, juntamos arte. Vino un artista, Juan Alán González, a hacer la instalación. Los paneles, pues, increíbles. Luego te mando la lista exactamente de todos los que estuvieron. Estuvo muy padre. Sensibilizamos mucho. Creamos un impacto súper cool. Y ahorita realmente, pues, ya estamos preparando el del próximo año, ¿no? Para que todos los que estén escuchando estén ahí. Obviamente yo voy a estar ahí. Oye, me encantó que ahorita ya nos platicaste. Empezamos con Bodai como una idea de redes sociales. Se materializó en cuatro proyectos. Y ahorita ya me terminaste contando cómo Ocean's Week ya hasta pasaré la tuvo. Pero me encantaría escuchar cómo pasaste de Bodai, como una organización sin fines de lucro local, a crear todas estas alianzas internacionales. Creo que, por ejemplo, yo en mi caso personal puedo decir que mis proyectos, o sea, ya los dimensiono. De nivel local ya pasé a dimensionarlos a una escala nacional, ¿no? De que lo voy a hacer en todo México. Pero yo no he cruzado la frontera. Entonces, quiero que me enseñes y que nos enseñes cómo diste ese brinco. ¿Cómo creas esas alianzas más allá de México? Claro. Pues lo primero es que mi mamá diría que soy muy necio, ¿no? Muy consistente. Lo segundo fue, creo que en el círculo que me estaba moviendo de ambientalistas, ya tenían más experiencia, ¿no? Gente de 40, 50 años. Hago la invitación a cualquier persona que me busque o busque a todos estos partners que tengo. Y fuimos a una expo en Dallas. Yo fui con mi gorrita. Tenía todavía el logo viejo que hice en Paint Yo de Bodai. Pues una organización sin, con muy poco fondeo en ese entonces. Esto fue en el 2018. Y me puse, me puse en un stand en una expo internacional, ¿no? O sea, literal. Literal. O sea, como que yo así llevé mis separadores de libro, las gorritas, los llaveros. ¿Con qué propósito lo hiciste? O sea, cuando dijiste, voy a poner mi stand en esta expo internacional, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Adrián? Aprender, viajar y sobre todo como entender cómo organizaciones internacionales, en este caso estadounidenses, se manejan. Como que ya sabía cómo se manejaban las mexicanas y a veces no me daba el todo de confianza. Decir, oye, pues veamos cómo lo hacen otros, ¿no? Eso fue un experimento para ti, básicamente. Básicamente. Entonces, si quieres cruzar fronteras, hay que experimentar. Claro, y ayuda mucho, ¿no? Como a lo mejor ya esto que he mencionado, Climate Week, Ocean Week, EarthX. O sea, como ya hay una agenda que las Naciones Unidas proponen. Entonces, ahí ya va como un cue. Hay una agenda donde las Naciones Unidas dicen hay que estar aquí y después hay que estar acá y en septiembre aquí y así. Entonces, no es como inventar otra vez el hilo negro. Pero es como saber que hay que trabajar en paralelo de uno de los organismos más grandes internacionales, ¿no? Mucha gente dice, no, se equivocan aquí, se equivocan acá. Todos nos equivocamos. Pero sin duda lo están intentando. Y sin duda hay gente muy interesante, muy profesional y con mucha experiencia para darte esta guía y llevar tu proyecto a donde tú quieras. O sea, trabajando paralelo a todo lo que se está haciendo a nivel mundial. Es como, es investigar un poco, agarra Google, agarra Cosia, métete, entérate de qué está sucediendo y lo que te interese, vas para allá adelante. Claro, como en el mundo de arte hay, ¿no? O sea, hay pues muchas conferencias o como muchas, ¿cómo se dice? Instalaciones artísticas donde pues ahí va el mexicano, ¿no? En lo mejor el mexicano que lleva como haciendo esta fusión de artesanías y medio ambiente y lo expone y ahí es donde se capitaliza. Porque es extraño, ¿no? Que muchas veces el talento mexicano se valora más en el extranjero que en tierra nacional. Y ahí es un gran problema. Yo creo que es de los problemas más grandes. Entonces estuve ahí. Y llegó el hijo del fundador. En Dallas, ¿verdad? De EarthX. Y me dice, o sea, básicamente tú haces publicidad. Y yo me ofendí, ¿no? Y como tengo queriendo hacer muchas cosas. Y al otro año me agarré de más proyectos y me preparé más. Y fui y dije, no, mira, ya no solo soy un blog. Ahora me volví a... Y hago esto, esto y esto. Y poco a poco la experiencia y el talento se fue reconociendo. Empecé apoyando lo que fue el primer evento internacional acá en la Ciudad de México, en Chapultepec. O sea, tardaste dos años. Ajá. Sí, ¿no? Y fui voluntario. Para que vean que esto no, tampoco no es trabajo fácil de emprender. Lleva su tiempo, hay que tener perseverancia. Hay que seguir buscando, pero siempre con la mente clara hacia dónde vas. Claro. Y también, pues, que la pasión te guíe, ¿no? O sea, hoy en día en Bodai, en Ocean's Week, dos personas que ya están trabajando a full, empezaron de voluntario. Es como el esquema. O sea, ¿cómo quieres demostrarle a la persona allá arriba que estás dispuesto a llevarlo al otro nivel, no? Ofrece tus manos, ofrece tu trabajo, ofrece tu experiencia. Y así fue, ¿no? Y empecé, en ese momento estaba concentrada la organización solo en México, o sea, solo en Estados Unidos. Y su primer, por decirlo así, crecimiento también internacional fue en México. Y yo creé la estrategia de México a Latinoamérica. Y empezamos como a llevar todo este esquema digital y como a permear todos estos temas y estas oportunidades. Y hoy por hoy ya llevo la estrategia internacional, ¿no? O sea, ahorita... Pasaste de expositor a llevar la estrategia internacional de Ertex. Oye, pero pláticanos, ¿qué es Ertex? Porque ya, ya, ya hablamos de Bodai. Ya estabas en este congreso en Estados Unidos. Ya ahora lo diriges, pero ¿qué es Bodai? ¿Qué es Ertex? Ertex nace de, pues, un filósofo, alguien que respeto, un empresario. Empresario, alguien que yo diría como el hijo de Dallas, Trammell S. Crowe, un gran filántropo que él quería celebrar. Así como, vean cómo se replican las ideas, ¿no? Él hace 11 años quería celebrar el Día de la Tierra, ¿no? Como en Dallas no hay como océanos o así. Es como, yo celebro el Día de la Tierra y se empezó a llamar Ertey Dallas. Fue como el primer año. Y un par de años después lo hizo Ertey Texas. Y luego lo hizo Ertex y empezó a como hacer la experiencia ambiental más grande del planeta. Donde es expo, conferencias y como mucho de esto, mundo de reunir. En la pandemia sucede algo muy interesante. Que, pues, se perdió esta permanencia, este valor en la persona, de persona a persona. Entonces, se nos adelanta el mundo digital y se crea, pues, toda una estrategia internacional para ya llevar Ertex a un mundo digital mucho más pleno. Donde ya hay ahorita, pues, conferencias en líneas. Hay un canal de televisión. Hay TV shows. Hay todo, ¿no? La aplicación. Entonces, pues, yo creo que hoy en día Ertex se concentra en vincular al rubro más alto de ambientalistas y ponerlos en una misma mesa, en una misma discusión. Dar su pauta, su experiencia y de ahí generar una acción concreta en cómo podemos hacer un mundo más verde, un ecosistema más verde. Ahora sí que esto como que pone la situación para que todos se conozcan y lo que tú decías. Y de ahí se traduzca a generación de impacto, ¿no? Claro. Y muchas veces ahí está la idea y el poder financiero, ¿no? Entonces, es como bajar el ego de la circunstancia para que todo se dé, ¿no? Y también, pues, aprendes mucho a ser profesional, ¿no? O sea, como que muchas veces como mexicanos decimos, ah, es que traigo esta idea. Y es, si alguien me llega con una idea, qué bonito, pero dime, ah, qué interesante tu idea. Sí, aquí traigo papel, mira, pum. Y es así, y esto cuesta, y así le vamos a hacer después del segundo año. Y en cinco años lo veo así, digo, órale. Entonces, yo eso invitaría al mexicano, como que las ideas las pasen a papel y que las definan de a dos a cinco años y que toquen las puertas más altas. Y alguien las va a abrir, hay que tocar puertas. Y también estabas diciendo al principio que hay fondos internacionales y que sí hay dinero, ¿no? Porque muchas veces creemos que las organizaciones, inclusive yo llego a pensar mucho eso, que es un tema estar consiguiendo el dinero. Pero el recurso ahí está y a veces no hay, está el recurso, pero no hay a quién dárselo, ¿no? O viceversa, o está el quien lo necesita, pero no ha conseguido esa persona que exactamente está buscando este tipo de organización para darle el dinero. Pero cuéntanos un poco de eso a escala internacional. Mira, te lo cuento. Estuve justo en una boda en Altata, Sinaloa. Es un pueblito ahí. Y la señora que nos hizo el mejor aguachile que he probado en mi vida, era una señora que se volvió pescadora y se volvió la líder de su comunidad pesquera, de la cooperativa, ¿no? Y se lo hizo en pandemia. Dice que empezó a usar Facebook, que ni le entendía el Facebook, y que empezó como a hacer rich organizaciones internacionales, ¿no? Que incluso hay mapeos donde te dicen, ah, mira, estas son las organizaciones de primer piso que les ayudan en fondeo a las de segundo piso y así se mueve el dinero, ¿no? Porque estas son las que a lo mejor ya tienen los asuntos legales, la experiencia corporativa para bajar dinero de bancos o de fondos, de fondos, ¿no? Que están bien consolidadas. Que están bien consolidadas. Son como ese punto medio entre tú y el banco. Exacto, precisamente. Entonces me dice ella, después de 10 años, fue la señora que reintrodujo la almeja chocolate en Sinaloa. Imagínate, los sinaloenses presumen mucho de este alimento y se había perdido. Y con un cierto modelo y todas las pescadoras, por decirlo así, su cooperativa es de mujeres. Empezó con una. Les diría mentiras, pero se me hace que ahorita es líder de siete. Se me hace que es la mujer que es más líder, o sea, de cooperativas en todo el país. Y la invité a la Oceans Week y me dice, no, es que yo me voy a una conferencia en Chile. Te pedo, pero ya, ya está, ya anda muy internacional. Ajá, de mujeres pescadoras por el futuro sustentable. No recuerdo bien el nombre, diría mentiras. Pero cómo se fue metiendo y cómo ella dijo, miren, esto que yo estoy haciendo localmente. Porque como por ahí dice, como protesta globalmente, actúa localmente. Ah, qué buena frase. O sea, como que, o sea, también tienes que llevar ahí. Por eso, por ejemplo, yo en este tema de Scholar Kid digo, oye, nació en Baja California, Sonora. Porque ahí, pues, tenía las relaciones adecuadas. Y de ahí eres. Y de ahí soy. Entonces, creo que eso es. Como que entender lo que tú estás viviendo en tu localidad, en tu realidad, en tu día a día. Tratar de exponer una solución. Acercarte a los expertos para que te asesoren en ella. Acercarte a los vehículos locales que te pueden ayudar a financiar. A lo mejor no es gran proyecto, pero te dicen, bueno, yo te doy la gasolina. Y bueno, yo te invito a una comida. Y bueno, yo te presento al compadre. Y el compadre va a hacer cenas porque su esposa siempre hace cenas para recaudar y apoya a las mujeres. Y así te vas, ¿no? Y de la nada eso te ayuda a llegar con el organismo internacional porque ya estás haciendo algo. Y ese organismo internacional te dice, ah, mira, hazle así. Fíjate que te voy a poner una junta porque una chava en Siria hizo un modelo similar y que te cuente su experiencia. Y te vas asociando y te das cuenta que es un mismo mundo. Y eso es algo muy bonito de los ambientalistas. Es como sabemos que no estamos protegiendo nuestros intereses propios, sino los del todo el planeta. Ay, sí, me encanta. Yo me acuerdo cuando empecé con todo este rollo de ser ambientalista. Que siempre cuando me iba a dormir o me preguntaban y me quedaba pensando de que a qué te quieres dedicar. Y yo siempre contestaba algo que beneficie más allá de mí. O sea, entonces creo que los ambientalistas, pues sí, la verdad sí hacemos eso. Entonces es padrísimo. Amé la historia de la señora porque tú lo acabas de decir. Tú empezaste de voluntario. Si no sabes ni cómo le vas a hacer, pues meten las manos y aprendes, ¿no? O esta señora que ya sabía qué estaba haciendo, empezó buscando en Facebook. Entonces realmente sí es buscar hasta encontrar. Claro. No hay de otra. Así es este camino. Así es totalmente. Y no darse por vencido. Y creo que para las generaciones nuevas ellos ya lo entienden, ¿no? A veces como el reto muchas veces es con generaciones, los baby boomers, como hacerlos, que son los decision makers ahorita. Hacerlos entender que realmente sí se están creando modelos rentables. O sea, que sí es negocio, ¿no? O sea. Mi frase favorita. Hacer la sustentabilidad negocio sí se puede. Ajá. Sí, sí se puede. Y creo que día a día, minuto a minuto, estamos más cerca, ¿no? O sea, cada segundo. Y ahora sí que el tiempo es nuestro amigo, ¿no? En este caso. Oye, y ahorita que estás hablando de cada vez estamos más cerca. ¿Qué retos tienen las ONGs como Bodai y Herdex? Yo creo que en este caso Herdex y Bodai sí, sus retos son muy distintos. Porque Herdex se financia de una family office, que es la de este señor. Y Bodai, pues, de sálvese quien puede, ¿no? Entonces creo que el reto principal de nosotros es encontrar las fuentes, los recursos adecuados. Sin, no me gusta esta palabra, pero me gusta. Como sin prostituir nuestros valores, ¿no? Como que sin dejar nuestros valores por un lado. O sea, como que. Manteniendo la congruencia, ¿no? Ajá, manteniendo la congruencia. Porque hoy en día, me atrevo a decir que estas personas que llevan los proyectos más chidos a nivel nacional, les buscas por ahí y colaboran con empresas o con proyectos que no están mal. Digo yo, yo no lo juzgo porque todo ayuda. O sea, pero ya queda en trincheras de cada uno cómo lo quiere hacer, ¿no? Ay, ahí sí, weas, va a ser todo. Vamos, ya entró el debate, va. Ya entró el debate. Yo soy de la otra escuela, ojo, manteniendo los valores, siendo congruente. Pero, por ejemplo, yo trabajé con el, o sea, trabajo con el enemigo. Dígate, ¿sabes esa historia? Cuando vendí mi primera consultoría ambiental, estaba intentando ser vegetariana. Se la vendí al grupo restaurantero de carnes más grande del país. Entonces, pues, está como, ¿cómo? ¿Por? ¿De que de verdad? Entonces, no creo que estén peleados. O, por ejemplo, el tema más polémico del momento, que Coca-Cola está siendo el patrocinador oficial de la COP27. No sé qué opines, pero creo que esos, esos diablos, esos demonios, esos malos del cuento, pues nos tenemos que meter, ¿no? Nada más, tal vez, como dicen, manteniendo los valores. ¿O qué opinarías de eso? Yo creo que ahí hay que simplemente respetar la filosofía y saber la responsabilidad de cada uno de los actores. Y que deben de ser parte de un juego, del mismo juego, ¿no? Es decir, a mí no me gustaría irme a afrontar, a lo mejor a negociar con Coca-Cola, un financiamiento para hacer el Ocean's Week, ¿no? A lo mejor con Corona sí, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que puedes ir entendiendo y a lo mejor eso va a entrar también en los líderes corporativos, con quienes, más allá de solo la marca, sino con el líder, el que está dirigiendo el proyecto, empatizas y con cuál no, ¿no? En este caso, si mi canal y mi vehículo financiero es la ONG, es la parte artística, la parte musical, pues no me quiero ir a mundo corporativo, o sea, no creo... Claro, vas a buscar a alguien que coincida con eso. Exacto. Sin embargo, respeto y entiendo y les digo, háganlo para que luego me ayuden. Date para que luego nos ayuden, ¿no? Ahora, esto es algo que nos vamos a afrentar mucho en Ocean's Week, ¿no? O sea, como ver... Hay uno de los proyectos también que son un poco polémicos, que es, por ejemplo, la cacería. Hay mucha gente que dice de la cacería, ¡Ay! Súper malo, metamos una ley o hagamos esto. Y creo que si entiendes la profundidad del negocio, de la derrama económica y del valor en conservación de especies, sobre todo, por ejemplo, en Sonora, para matar un borrego cimarron, tienes que liberar ocho. Te tienen que dar... te dan un permiso por liberar ocho y también según la densidad poblacional que tienes. Yo esto lo sé porque tengo un amigo cercano que tiene un rancho que me ha explicado mucho. Yo no soy cazador, quiero ser súper claro en ello. Pero había... empezó él con 10 hembras de borregos y marrón, dos machos y ahorita tiene más de 400, ¿no? Entonces, ese es otro modelo. Y lo financió la cacería. Y lo financió la cacería. Sí, es que como ambientalistas a veces creemos, o más bien se cree, que ya a fuerzas tienes que ser vegano, que estás en contra de todo esto, que no puedes tocar, ni ver, ni matar un animal. Y ojo, respeto, como dijimos, hay de todo, pero también entendemos, no es un means to an end, porque no funciona así, pero hay sistemas económicos que a pesar de cómo se hacen, la consecuencia es buena, como esta. Yo también, hay veces que dicen, es que, no sé, no me voy a meter con lo de los toros, ¿verdad? Porque ahí sí ya es un tema que, de verdad, no tengo conocimiento alguno porque decidí no meterme a mí, ya no me gustan, llegué a ir. Pero con lo de la cacería, hay muchas personas que debaten que es greenwash. Ok. Entonces, que no sucede. El tú tener las estadísticas y hacerlas públicas y dices, ok, hay personas que les gusta cazar, que no están en contra de eso y nunca lo van a estar. ¿Preferirías que lo haga en un lugar que no está para nada verificado, certificado o simplemente vigilado? ¿O preferirías que lo hiciera en un lugar donde aún así va a sacrificar a este animal, pero en ese proceso, con eso que va a pagar, va a haber un beneficio para que vivan otras ocho especies más? Es una conversación que he tenido constantemente. Ayer tuve un lunch con Mario Roldán, el de la OCDE, y le estábamos contando un poco de esto, de esto que a nosotros se nos ha venido mucho al plato, porque Herdex es una organización tejana, yo a ser un sonorense. Pues hay un tema regionalista ahí que, oye, pues tu vecino, tu amigo, el papá de tu exnovia, no sé, es cazador, ¿no? Entonces comen carne y matan vaca. Entonces ya te metes a un tema cultural. Ahora, si el tema cultural lo adaptas a una estrategia medioambiental, con ciencia por detrás, con un modelo de negocio y con la transparencia necesaria, que esto se obtiene, como dices, con certificaciones, verificaciones. Me estaba diciendo mi amigo, oye, ya ahorita hay hasta mexicanos que hacen páginas de internet falsas, de como de ranchos de casa, y que pues un estadounidense llega y paga, y cuando dice, oye, no existe el rancho, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando en que todo esto sea transparente, y que realmente tanto el recurso económico, como también estos cintillos, porque luego hay gente que hasta falsifica los cintillos, el cintillo es lo que te ayuda a cruzar el trofeo de casa al extranjero. Entonces, pues tú, el gobierno te da ciertos, es un tema gubernamental, te da ciertos cintillos que entonces pues tú dices, son los animales que puedo vender, ¿no? Porque obviamente el cazador quiere su trofeo, ¿no? Entonces los falsifican para matar más animales. Entonces tenemos que entender primero que la caza furtiva, a esta caza ilegal, es una cosa completamente a la caza deportiva, a la caza regulada, a la caza que también hay un estudio de densidad poblacional, que el animal vive súper chido, que no estuviera ahí, y yo abro la conversación a esta polémica como, si este modelo no existiese, ¿quién pone un modelo en la mesa que genere el recurso necesario para mantener a estos animales? Porque hace 10 años, o no sé exacto, el borrego cimarrón estaba en peligro de extinción en Sonora, y ya no. Hijos, es que sí, sí está fuertísimo. Aparte, si te pones a pensarlo, o sea, ya nos clavamos en el tema de toda la cacería, pero no, vámonos más allá de nada más este tema. La evasión o falta de visión, o falta de tocar estos temas que, pues sí son polémicos e incómodos, abre o pone mucho margen para que suceda todavía más todo esto de, como la parte ilegal, ¿no? O la casa furtiva, o todo esto como que, por querer cerrar los ojos y decir, no está sucediendo, das permiso a que suceda aún más. Entonces, si lo empiezas a regular, y empezamos a hacer estos sistemas de transparencia, pues vamos a tener más control sobre ello, y evitar que exista la parte ilegal. Bueno, para encontrarlo en otro tema, estuve, tuve la fortuna después del Oceans Week, como que se abren estas oportunidades, y nos invitaron al primer foro internacional de economía azul, en el estado de Baja California, ¿no? Estuvo gobierno, estuvo CICESE, CICESE es tal vez el centro de investigación más importante en el país, ¿no? En cuestiones de la pesca, en cuestiones del océano. También nos subimos al barco, este barco que es de lina pesca, que te ayuda como en toda la investigación, el research. Dijeron que era uno de los cinco barcos más importantes de investigación a nivel internacional. No sé si sepamos los mexicanos que tenemos eso, ¿no? Que existen esas cosas. Y de la nada estoy ya sentado como que con las personas, ya más relajado, ¿no? Ya cuando pasa como todos hablan y la conferencia, y cuando ya el diálogo se humaniza. Y conozco a una chava, se llama Citlaly, ella es la presidenta de Come Pesca. Y Come Pesca de la nada. A mí me sorprende cuando me dice, hey, escanea esto. Se me hace que te lo enseñé. Y es un mapa donde puedes ver la trazabilidad de todas las áreas o todas las cooperativas pesqueras del país. O sea, tanto Caribe como Pacífico. Y qué especies ahí en qué temporada es legal y puedes ir a comprarlas y van a ser de buena calidad. Entonces el restaurantero, entonces el supermercado que quiere saber la trazabilidad, tiene este mapa, este recurso, que este mapa por detrás tiene ciencia, que por detrás tiene análisis y diálogos. Entonces es una palabra que tenemos que entender en el medio ambiente, tanto en el animal, en el alimento, tanto en el recurso energético, la trazabilidad. Lo es todo. De dónde viene y cómo cada vez hacemos estrategias para que sea más rápido el entendimiento. Imagínate que ya te ponen un QR siempre en un restaurante. Ahora te pongan el QR de dónde exactamente lo casó y a lo mejor el grupo cooperativo que lo casó. Te vas a emocionar, te voy a presumir. Eso ya hicimos con la pesca que metí yo con Erick Herrero de nuestra pesca. En el Sonora Grill, la pesca sustentable. Ok. Ya logramos eso. O sea, ya tienes ahí un QR que tú lo vas a hacer y va a salir en dónde está tu pescado, quién fue el pescador, cuándo lo sacaron, cómo, qué especie, todo. Porque justo la transparencia te da todas las oportunidades de hacer mejor las cosas. Entonces, no manches qué impresión. Aparte, todo esto que nos acabas de contar lo estás haciendo por medio de la ONGs y por medio de lanzas internacionales. O sea, ya nos clavamos en temas de cacería, pesca, fungui, un poquito de todos los mundos. Y todo nace en que empezaste con una idea de una organización sin fines de lucro y la llevaste a un evento internacional, a este congreso en donde luego te volviste aliado. Y ahora ya estás haciendo proyectos, proyectos, o sea, de importancia nacional. Claro, pues creo que lo, ahí lo que diría es que he tenido la sensibilidad y el talento de reconocer a las personas que, que si les hablas y les dices, son maestros. Te dicen, oye, haz esto, haz aquello. Y cada vez que voy a una de estas agendas, no? Como yo siempre te digo, porque siempre estamos de que la agenda es bien complicada. Cómo nos vemos? No saben lo que costó que coincidieramos aquí. O sea, si fueron semanas de cuando está si no, si no, si este día. Y aquí estamos, lo logramos, lo logramos. Entonces creo que estas agendas internacionales te abren mucho el mundo, no? Te dan mucha información y te metes y ves la perspectiva de todos, no? Por ejemplo, ahí en este primer foro, pues estaba gobierno, estaba empresa, Estaban como estos atuneros que tienen súper mala fama y ellos como diciendo, hey, vamos a invertir en nuevas tecnologías, vamos a invertir en investigación. Estaban los biólogos y los que hacen todas estas certificaciones y que dicen, no, no lo puedes hacer así o sí, si lo puedes hacer así, pero que ellos también tienen que ceder porque el dinero de dónde viene y luego están, o sea, como los organismos que unen todas estas partes, en este caso yo me sentí el chavito ahí, no? Como que yo sé usar Instagram, no? Pero, pero partiendo de esa humildad también y ese entendimiento que el primer valor que puse o aportea en ese ecosistema, que creo que es algo que compartimos tú y yo, que es la comunicación, ya nos dio una entrada, no? y ya si en esa entrada los tecnicismos y también los ideales se empiezan a fortalecer y empezamos a distinguir en a qué cosas nos queremos meter y cómo canalizamos la experiencia y el talento, pues creo que esto le debería de inspirar a futuras generaciones que siempre hay un camino, no? Y que todos los caminos llegan a Roma, no? Como dice por ahí. Ay, me encanta. No, bueno, es que amo porque tú y yo nos podríamos echar días completos platicando de cómo salvar el mundo y me encantaría seguir haciéndolo, pero también te quisiera pedir que a los que nos están escuchando que quieren emprender, que quieren intentar esto. Por dónde les dirías que empiecen? O sea, si todavía tienen como un pie adelante y otro no y todavía no se atreven de ir a poner su stand en una en un congreso internacional, cuáles serán así como los tips básicos para empezar para que sí se animen? Yo creo y digo es es personal. No, no, no soy un maestro de universidad. No, pero es un tema personal. Creo que hay que definir una idea y la idea puede ir madurando y puede ir teniendo nuevas partes, pero hay que tratar de ser constantes con la idea, no? Porque conoces a estas personas que los ves y en tres años están haciendo algo distinto y en tres años están haciendo otra cosa distinta y en tres. Entonces pierdes credibilidad. En cambio, si tú dices tengo diez años haciendo esto, pues ya eres de los mejores haciéndolo evidentemente. Entonces encontrar esa idea que te apasiona, no saber que esa idea puede generar un recurso económico. Estamos hablando que la sustentabilidad tiene que ser negocio, ser constante y de ahí creo que el nombre es muy importante. O sea, creo que nosotros nos tardamos como entre cuatro y seis meses en definir boday. Ocean's Week fue inmediato, no? Ya venía definido. Eurdex se me hace un nombre súper fuerte, súper poderoso. O sea, como entonces creo que ambientalista imperfecto, ambientalista imperfecto. Siempre lo hablamos hace años. Te decía, oye, qué bueno. Creo que es muy importante porque al final es tu identidad, no? De cierta manera, como cuando te dicen, oye, cómo te llamas? Y o qué signo eres? No? También es identidad. Y creo que tenemos que ser inteligentes en cómo definimos nuestra identidad, porque es de quien nos va a rodear. Dice un dicho por ahí como que para terminar esta idea, que si estás sentado en una mesa y eres el más importante en la mesa, estás sentado en la mesa equivocada. Entonces creo que no sé si me expliqué idea, nombre y buscar estar alrededor de proyectos y personas impresionantes, porque eso es lo que nos va a dar. Pues ese kick off, no? Me encantó. Amé. Creo que ya no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por estar aquí, Adrián. Claro. Me he compartido este espacio contigo. Cómo te pueden seguir en redes sociales? Me pueden seguir como Adrián Alexandro, así aparezco y pues ahí pueden ver todos los proyectos y diría que pueden seguir pues Bodai, Erdex, Oceans Week, todo, no? Ahí estamos todos y pues invitarlos a que si están constantes se van a ir enterando. Pues ahora sí de la agenda nacional que Chantal también va a estar muy, muy involucrada, no? Muchísimas gracias. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.